Muy buenas desde Vitoria-Gasteiz, el festival, este festival avanza a buen ritmo, siguen llegando caras muy populares a esta preciosa ciudad y hoy tenemos una jornada muy intensa. Sí, porque vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a hablar de fútbol, de gastronomía, de series míticas y bueno, hay que irse ya al set porque nos están esperando nuestros primeros invitados, Cris. Pues vámonos. Vamos. Mónica Marchante, El Pitu, Abelardo, perdona la confianza, a mí me han dicho El Pitu y yo soy una mandaña. Sí, sí, sí. Enhorabuena por esos tres capítulos especiales de Informe Plus de La Española de Clemente, maravillosos, donde entre otras cosas hacemos un viaje a esos años en los que Clemente era el seleccionador nacional y de paso nos ofrecéis un retrato de la España de entonces. Y yo sé que Abelardo no ha visto nada. Mónica, primeras impresiones, primeras sensaciones, nostalgia. No vais a pestañear. No vamos a pestañear. No vais a pestañear, maravilla. Y además es increíble porque esto no estaba previsto, pero la Federación Española ahora mismo está en combustión, como todos sabéis, y nosotros hacemos una vista atrás, una mirada a 25 años atrás y nos encontramos que también estaba en combustión por un seleccionador amado y odiado. ¿Cuál ha sido un poco, en el trato y en los resultados, cuál ha sido un poco la herencia de Clemente? No dejaba indiferente a nadie. Yo creo que no tuvo una buena relación con la prensa porque creo que es y ha sido una persona súper transparente, decía lo primero que se le venía por la cabeza. Pero creo que con los jugadores era, a ver, no todo lo contrario, pero nosotros teníamos un ambiente magnífico. Era un entrenador que te transmitía unos valores de honestidad, de trabajo. Y después, no sé qué tenía, que nos comía la cabeza, perdón por la expresión, tanto que salías a jugar con una confianza increíble. Yo me sentía el mejor, jugaba de defensa central, me sentía el mejor defensa central del mundo. Pero sí que es verdad que él después, con las ruedas de prensa, parecía que había tensión, no se llevaba bien. Y bueno, siempre tuvo sus polémicas y es una persona que, bueno, que transmitía, por un lado, con la prensa mal, pero con nosotros, la verdad, que fantástico. Bueno, esto de que tenga mala relación con la prensa lo vemos en la España de Clemente, pero ahí vamos, Mónica, porque queríamos recalcar que esto se ha hecho gracias a Mónica Marchante y queremos que nos cuente quién era la lista, esa lista de 19 añitos a la que Clemente fichó. A ver, esto es una cuestión de tiempo. Cuando yo empecé a trabajar en periodismo deportivo, pues mi primer trabajo fue cubrir los entrenamientos del Atlético de Madrid de Javier Clemente y, claro, apenas había mujeres, ¿no? Entonces, bueno, conectamos muy bien, no sé por qué, quizás porque él tenía mucho carácter y yo también y desde el primer momento pues le decían, a ver, míster, la lista, la lista de convocados, ¿no? Y entonces levantaba la lista y decía, a ver, está por ahí Mónica. Muchísimas gracias, ¿eh? Ya veréis cómo os lo vais a pasar porque es un personaje de verdad fascinante, Javier Clemente. Seguro que sí, un placer. No nos lo perdemos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues nosotras seguimos hablando de otras presentaciones que ha habido hoy en la jornada del fesbal. Pues estamos aquí en el fesbal para despedir a Mares para siempre, el gran final de Amar. Sí, aquí hemos venido a despedirnos definitivamente y a hacerlo por todo lo alto. Sí, es muy emocionante la verdad, estamos muy emocionados con todo lo que la palabra conlleva porque, bueno, es un momentazo para nosotros y además, como dice Manu, acabarlo en alto con todos nuestros espectadores que nos siguen desde hace tantos años y encima en Vitoria recibiendo un premio, bueno, creemos que es un regalo. La muerte de Manolita va a ser la bomba. La muerte de Manolita va a llorar mucha gente. Pues si ya la acabo de hablar. No, no muere Manolita. Bueno, no sé si muere, no es el final. Igual palmas, tía. Igual palmas tú, te imaginas. Ven, apuestas, ¿quién va a palmar, Martelino o Manolita? Voten. 15 famosos han decidido aparcar sus vidas para convertirse en el octavo Masterchef Celebrity España. Se ha convertido en un clásico, ¿no? Venir a Vitoria para nosotros es presentar siempre el Celebrity. Llevamos 10 años viniendo a Vitoria, estamos como en casa, estamos felices, a gusto. Ya no sabemos dónde ir a cenar, ¿verdad? Hemos agotado todos los restaurantes de la zona. Lo metimos sin querer. La verdad es que la gente nos acoge con muchísimo cariño. Es un planazo venir, volver a ver a estos celebrities con los que hemos pasado tanto tiempo, presentar la temporada que viene, que va a ser increíble. Creo que podemos hacer que la gente se lo pase bien sin perder un ápice de respeto a nuestro oficio, a algo que nos gusta mucho y que es patrimonio de nuestro país. Y quizás estamos más relajados también. Cada uno es de su padre y su madre y si cogemos un criterio gastronómico no habrían entrado ninguno seguramente. Pero es verdad que la ensaladilla rusa que está, ya con los personajes, está muy pensada y este año hemos dado en el clavo. ¿Cuál es el sentimiento mayor de Masterchef? Pues mira, la locura, el estrés, hay momentos de frustración, de sufrimiento, de superación, las risas. En esta edición os vais a morir de la risa porque, bueno, ya veis el casting como es. Yo cocinaba un poco, entonces para mí el aliciente era ese, decir, bueno, a ver, con un poco de suerte aprendo algo. Y sí, la verdad que algo he aprendido. Y sobre todo he hecho el gamberro todo lo que me han dejado y un poco más. Cuando yo hablo, escucháis y os calláis. Amén. Bueno, qué majos los de Masterchef Celebrity, Cristina. Mucho. Porque a pesar de ir por la octava temporada, siguen con la misma ilusión, mismas ganas de jugar, de aprender. Oye, pues si te parece, vamos a ver las imágenes de su paso por la alfombra naranja en el teatro principal. Con ellas os dejamos. Hasta mañana, agur. Agur. Agur.